Hola amigos, como veis, ya tenemos el Belén casi puntito. Empezamos su recorrido. Aquí tenéis el portal, San José, María, Niño Jesús, la mula, la vaca. Encima, como mi hija quiso, pues elementos que decoran y algunos singulares. Aquí tenéis un águila calva, el ángel, bueno, este es el cagané, según ella es el gallo. Aquí en este rinconcito tenemos un buitre, una fuente que luego encenderemos. Mira que rinconcito más bonito, esto lo ha decorado mi hija. Saluda hija, aquí está que esto es un merendero con adornos muy bonitos. Uy, me dejaba aquí en el portal la cigüeña. Aquí hemos hecho una especie de cueva, en el fondo veis un zorrito y arriba aullando un lobo. Bueno, aquí veremos el primer elemento natural. Es un musgo cultivado, y aquí hay unas setas que han ido creciendo. Es bastante simpático. Bueno, siguiendo el recorrido por el Belén, veis aquí un tejón. Un animal muy fiero, que bueno, es simpático también. Bien, más musgo natural, y unas ovejitas. Llegamos a la zona del lago. El primer animal que encontráis, aquí al lado de un tronquito, es un castor. Aquí veis un animal majestuoso, que esto es un pavo real. Un oso, una nutria, un rincón, donde hay unas cabras descansando, y encima un halcón. Veis, que mirad este elemento. Elementos como la chumbera. Aquí tenemos un búfalo de agua. Y aquí hay un halcón. Como veis, no guarda mucha relación con un Belén normal, pero es bastante simpático. Esto es un lince. Aquí, como veis, aquí ya hay unos animalitos. Conejos, pollitos, tal. Un leñador. Un ciervo. Y la hembra. Ovejitas. Un mapache, mirad, un mapache. Allá al fondo, una cabra. Y aquí, pues, una vaquita, un caballo, y un carro. Esta parte del Belén nos hace falta terminar. Y un jaguar, que diréis, bueno, un animal simpático. Bueno, me voy retirando. Es un Belén bastante instructivo, ¿no? Como veis, por ejemplo, hemos hecho el lago, y hemos utilizado para hacer el lago, piedras del mar. Y para darle la sensación de agua, cristales. Estos cristales los escúpera el mar, de botellas y todo esto, y son cristales simpáticos, ¿veis? Todo es reciclado. La piedra que utilizamos, como os dije en el anterior vídeo, piedras volcánicas. Aquí tenemos piedra caliza. También. Tenemos pizarras. ¿Veis? La piedra caliza que va haciendo estas formas tan bonitas. ¿Veis? La verdad que es un Belén muy, 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 muy bonito. Nos quedan, pues, algunos detalles que terminaremos a la tarde. Porque esto es agotador. Veis una mirada desde arriba. Esto de noche es espectacular. ¿Veis? Esta zona que todavía queda por cubrir, ahí va un prado. Pues esto. ¿Veis? Un musul desde arriba. La visión que tiene. Las piedras, los corchos. ¿Eh? Los animales. Diferentes elementos decorativos. Elementos que hemos cogido de la montaña, como estos corchos de pinos viejos. ¿Veis viendo? ¿Veis el lago? Es una vista preciosa desde arriba. Esto de noche es espectacular. ¿Veis? Y veo el detalle. Estos son setas. Setas. No, no, no es plástico. Esto está... ¿Veis? Vamos buscando diferentes elementos de la naturaleza para hacer este Belén. Los animales que utilizamos. Bueno, pues algunos tendrán que ver con la historia, otros no, pero... La idea del Belén es divertirnos. Divertirnos, celebrar la Navidad y hacer una cosa simpática. Por eso os comentáis conmigo que aunque algunos animales no tienen sentido estar en... Bueno, los Belén normales... Un Belén no tiene por qué ser algo tan... Perdón, me canso. Que no tiene que ser tan tradicional. O sea, se puede jugar con muchos elementos y el resultado es el mismo. Es algo que nos procura, pues, momentos de felicidad y de alegría. Este Belén se hace justo al lado del comedor. En un balcón cerrado. Con lo cual, por la noche, cuando estemos con las luces apagadas y calentitos con la estufa, se cierra esta cristalera y... El espectáculo es maravilloso. No lleva luces porque tampoco queremos que nos canse. Ya estáis escuchando... Escuchando los pajaritos. Bueno, os quedan algunos detalles, como poner pajita, esto y lo otro, Pero ya veis que casi todo es reciclado. Son piedras que vamos buscando. Ponerlas cada una en un lugar. De forma que... Quede bastante... Quede bastante simpático y el resultado sea muy bonito. Bueno, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.